Después de tanto tiempo de cantarte, de rogarte, de esperarte Justo ahora te avivas, yo pensé que nunca más te me ibas a tirar Y ahora me llamas a cada rato, sos una mosca en mi plato Ya no sé cómo zapar, de portero siempre estás Sospero bien mi pan No me marques más, no me mires más con tu cara de baboso Y no me sigas más, no me rompas más, la salida es por allá No me marques más, no me mires más con tu cara de baboso Y no me sigas más, no me rompas más, la salida es por allá En el visto anterior ya estaba armando, tibes cosas del pasado Olvídate de Hawái, con vos no quiero viajar Ni en un tren a casa Seguí tu vocación de guardar bosque Robica en el mar y locho, deja libre el sofá Yo ya tengo otro galán Que se quiera como una marca Y no me marques más, no me mires más con tu cara de baboso Y no me sigas más, no me rompas más, la salida es por allá No me marques más, no me mires más con tu cara de baboso Y no me sigas más, no me rompas más, la salida es por allá No me marques más, no me mires más con tu cara de baboso Y no me sigas más, no me rompas más, la salida es por allá ¡Na na na na, na 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 na! ¡Na na 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 na, na 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 na! ¡Hasta siempre! ¡Que la pasen muy linda!